Esta pandemia nos ha encerrado. Ha sacado a flor de piel nuestros miedos más profundos. Ya no tenemos cómo evadirnos. El Centro Permacultural Cosmogénesis es un espacio regenerado y reforestado durante casi 30 años, que lo llevó a transformarse de un simple potrero a un remanso de flora y fauna, ideal para reconectarnos con nosotros mismos y el entorno. El turismo de naturaleza y de bienestar es una alternativa sostenible que busca el cuidado y la conservación de toda la riqueza natural y de la biodiversidad colombiana, que nos ayudará a conectarnos con nuestra conciencia y la madre tierra. Cosmogénesis, un refugio para los animales. Aves, murciélagos, mamíferos, insectos, reptiles y anfibios. Infinidad de especies conviviendo y reproduciéndose al abrigo del exterior. Por eso surge el Parque Natural de Conciencia. El primero en Colombia. Un espacio natural con 20 portales de alta vibración energética dentro de los senderos del bosque, donde encontramos elementos de la naturaleza que nos invitan a maravillarnos ante el milagro de la vida y de la creación universal. El baño de bosque y las caminatas conscientes ayudan a agudizar los sentidos para percibir al máximo los sonidos, los olores y la intensidad de los colores. Los que ingresen pueden dar ese salto cuántico y hacer una limpieza emocional y a la vez potencializar sus emociones sanas. Nos hace sentir gratitud, admiración y respeto ante el valor real de la vida y de todas las criaturas del universo. Cosmogénesis está enfocado en la construcción de una cultura permanente en la Tierra. Transmitimos nuestros conocimientos a los niños. Sobre ellos depositamos la confianza al sembrar el amor por el medio ambiente. La permacultura es el diseño consciente de paisajes que imitan los patrones de la naturaleza, pero al mismo tiempo suministran alimento, medicinas, fibras y energía abundante para satisfacer las necesidades locales. Cultivamos gran parte de la materia prima nuestras huertas orgánicas, cuidadas con mucho amor y prácticas agroecológicas. El aprovechamiento de especies nativas y plantas no convencionales para la alimentación consciente y prácticas terapéuticas es uno de nuestros componentes fundamentales. Cosmogénesis. Equilibrio del ser.